Y así es como comenzamos esta lucha inmediatamente, creo que se están programando el caos, diferentes ángulos que estamos viendo, un caníbal junior que parece que se ha descontrolado, Mr. Niebla, se le dejo de lado a lado, Rey Muerte nos acompaña en esta tradición. Así es, vemos aquí como el hijo de Mr. Niebla, el hijo de Mr. Niebla está castigando a Rey Tritón, el caníbal mordiendo, empezando como todo caníbal a morder la pierna de Draego, y el grande de Puerto Rico, vamos el tiro con el gallo, yo ese duelo lo tengo esperando ya desde hace tiempo, el tiro directo. Libre, vamos a ver como queda eco la estrella, la cabeza al mismo gallo, y este caníbal junior que me recuerda, pues a un cabernario galendo. Así es, vemos por ahí, mira nomás, vemos ahí esos movimientos por parte del caníbal, la verdad, como está alocando a la gente del caníbal, la verdad, se está alocando totalmente. Sí, creo que sí, vamos a ver como se está descontrolando, donde vemos que han dominado, están llevando, pues ahora sí, le abren el compás duramente al gallo, y qué patadita le iban a dar al mismo gallo. Y aquí vemos como caníbal empieza a castigar a Draego, la altura de parte del hijo de Mr. Niebla, la verdad, la altura por parte del hijo de Mr. Niebla, siendo factor en esta lucha. Aquí vemos al caníbal junior con ese entrebrazo para Draego, lo ha tumbado el campeón de peso completo de la arena GDL. Aquí vemos como Rey Tritón se quiere meter al encuentro, y el hipócrita lo detiene, el gallo pidiendo el apoyo del público. Apoyando el apoyo del público, donde vemos que está gritando, creo que el mismo Draego está siendo acribillado, golpeado por el hijo de Mr. Niebla, patada ahí en las extremidades, donde vemos que el caníbal junior está llevando al Rey Tritón, creo que lo va a buscar de lado a lado, de costa a costa, va a buscar con ese tremendo lazo que lo lleva ahí al mismo Rey Tritón. Sí, aquí vemos como anda, demasiado acelerado el caníbal junior, aceleradísimo que está el caníbal junior, aquí vemos a Rey Tritón, como está, dándose con todo con el hijo de Mr. Niebla, el gallo, ya me están zarandeando por allá el caníbal, me lo están zarandeando el caníbal allá abajo. Y aquí vemos como el hijo de Mr. Niebla castigando a Tritón. Sí, creo que sí, vamos a ver como Mr. Niebla llevando a los pasillos la persecución, Rey Tritón creo que está buscando la salida de esta lucha, vemos como nuestro camarógrafo está llevando los ángulos de cada lucha, donde vemos que los raquetados que se dan, Rey Tritón trata de golpear también, hacia el hijo de Mr. Niebla, se está dando con todo ambos luchadores sobre esta lucha. Sí, aquí vemos como Rey Tritón está contagiando, pero el partíaguas de esa tercia, porque la verdad, esa tercia está de locos. Esa tercia está de locos, vemos que cada desquiciado tiene su loco en cada grupo, Caníbal junior, pues tiene crevillado al nuevo gallo, creo que por primera vez vemos a un luchador que, pues tiene dominando muy bien al gallo, la estrangulación que vemos, pues entre las esquinas del cuadrilátero, Rey Tritón no puede hacer nada, tampoco Draego, creo que Caníbal junior, pues está emocionado de atacar al mismo, el mismo gallo, y creo que vamos a ver como lo castiga, mordiéndole la pierna. Así es, Mi Josh, está mordiendo la pierna del gallo, el Caníbal, la verdad que esta lucha está demasiado movida, no hayamos ni para donde voltear, acciones en todos lados, el EQ dándose un banquete con el gallo también, el Tritón queriendo ayudar al gallo, pero la lucha está demasiado movida, Draego intenta entrar, y el Caníbal lo estaba esperando. Sí, 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 vamos a ver como lo estaba esperando, si a veces es castigo, Rey Tritón le dice, súbete, súbete, parece que Chetaz, que se están dando, pata de Draegos, tratando de salvar su agrupación, llega el monstruo más grande, que es el mismo Graeco, para detener, y raquetazo que recibe, el mismo Draego, creo que, ahora sí, creo que la salvación, no está para el grupo, del mismo gallo, ni del Rey Tritón, ni el mismo, el mismo Draego. Sí, aquí vemos como, Caníbal está mordiendo la mano de Draego, le morde la nalga, le está mordiendo la nalga, le está mordiendo toda la nalga, toda la nacha, si se puede decir, le vuelve a morder una vez más, Caníbal Junior, este desquiciado, creo que no tiene educación, el mismo Caníbal Junior, donde vemos que, Rey Tritón. Sí, aquí vemos la patada, por parte de Gran E. Q, sobre el Tritón, y el Tritón, está haciendo, un caballito de mar, porque lo traen, de costa a costa, de lado a lado, aquí vemos el castigo, por parte de Mr. Niebla, aquí vemos, como el Caníbal, va a volar, y voló el Caníbal, el Caníbal voló, pero creo que, les falló un poquito, con la criatura del hijo de Mr. Niebla, porque el muchacho, está demasiado alto. Sí, está demasiado alto, y un Caníbal Junior, pues que trae, pues el pelo, que me recuerda, nada si menos, como al Nito, como al Negrito Bimbo, pero vamos a ver, como lleva a Draego, ahí, viene el Caníbal Junior, se ha estrellado, toma la ventaja, se toma también ahí, raquetazo que Draego, tiene dominando muy bien, pues a los contrincantes contrarios, el hipócrita, también le toca a Boleto, ahí, y viene el Gran Eko, ¿qué pasó? Gran Eko, llevándose a todos, su terza, incluido al referee, y aquí vemos, como Draego, deslucadora, para, deslucadora, por parte de Draego, para el hijo de Mr. Niebla, y el gallo, con ese crucifijo, para parte del Caníbal, y abajo, Tritón, le voló al Gran Eko, vemos como, el Eko, está tirado, después de ese vuelo, por parte de Tritón. Si, tremenda carambola, que acabamos de ver, por parte del Rey Tritón, creo que ahora, si, el nuevo Draego, pues, fue el Partiagüas, por parte de este grupo, vamos a ver, como le hace, pues, a ese castigo, creo que, hijo de Mr. Niebla, acá recibió un castigo, por parte de Draego. Si, aquí vemos como el público, pide que castiguen, al referee, el hipócrita, y lo acaban de golpear, por parte de Draego, vemos como el público, se le entrega, la tercia del gato, pero el que recibe, un bofetón, es Caníbal Junior, también, Retritón, le acaba de recibir, hijo de Mr. Niebla, sale muy salvado, de los castigos, creo que Caníbal Junior, fue, pues, el que recibió, el mejor castigo, esa filomena, que le están dando, creo que ahora, si, Caníbal Junior, está siendo, pues, muy bien castigado, por los dos luchadores, de Gran Física, y lo voy a castigar, una vez más, y aquí vemos, como lo están castigando, en el esquinero, el Caníbal, la verdad, que el Caníbal, fue la revelación, de la lucha, Draego, trae el pleito casado, con el Caníbal, cachetada, y cachetada, por parte de Draego, si, cachetada, cachetada, parece que, pues, Draego, tiene algo casado, con Caníbal Junior, Rey Tritón, se le va encima, al mismo, hijo de Mr. Niebla, ahí lo vemos, como lo lleva, pues, en persecución, hacia esta arena, pues, en momentos anteriores, vamos a ver, pues, están esperando, que ingresen, sus oponentes, sobre esta lucha, sobre, que más, que va a suceder, si vemos aquí, como EQ, está analizando, el panorama, de la lucha, porque la verdad, esta segunda caída, se la han llevado, al bando rudo, el bando técnico, por parte del gallo, pero recuerden, esta, y otras luchas, serán transmitidas, en su canal de YouTube, de Select 11, los esperamos, cada transmisión, que tenemos, las mejores luchas, de Jalisco, solo se transmiten, por Select 11, y regresamos, al cuadrilátero, Mijos Daniel, si creo que si, Rey Huerte, creo que nos hace falta, Israel Bala, en esto, de la lucha libre, en transmisión, este esquisido loco, creo que ahora si, hasta que ganaron, pues el foco, de la lucha, donde vemos, que Aníbal Junior, está posando, como si fuera, pues, nada más y menos, pues, un árbol, no sé que pasaría, si aquí vemos, como Caníbal está, tremenda filomena, que acaba de culminar, y percatada, con Aníbal Junior, creo que la quijada, que le dieron directamente, si aquí vemos, esa patada, volada por parte de Draego, acá el mío Gallo, vamos a ver, como lo va a topar, creo que esquiva el golpe, el gallo viene ahora si, de topo con Lazo, y lo acaba de derribar, al mío hijo de Mr. Niebla, si aquí vemos, como Gallo, está sometiendo, al hijo de Mr. Niebla, el gallo, haciendo bonita pasada, para el hijo de Mr. Niebla, otra vez, y el hijo de Mr. Niebla, está siendo recibido, en Guadalajara, por nada, ni más ni menos, que por el gallo, el gallo prepara, apunta, no seas culo perro, eso, Caníbal, llega y tumba al gallo, pero Draego, Draego, está cazando al Caníbal, con su patada peculiar, por parte de Draego, y creo, creo que hoy, va a volar Draego, pues la abuela, parece que traen el peso, pero el gallo, y el gargitón, están llevándose con todo, preparen la pista, porque el gallo, el gallo, va a volar, nunca había visto, un gallo gritón, para este luchador, Rey gritón, que fue parte, pues del consejo de lucha libre, carga el peso, de este hijo de Mr. Niebla, hizo retumbar la lona, el hijo, el mismo Rey gritón, va a volar, va a volar, y esto puede terminar, ahora mismo, garra vuelo, que mortal, se cae en tarra y muerte, si vemos aquí, como Rey gritón, lleva al mortal, y se lo han llevado, se han llevado la lucha, estos muchachos, el gallo, Rey tristón, y Draego, se han llevado la noche, aquí vemos el duelo, no quedaron conformes, vemos el duelo, por parte del Caníbal y Draego, el duelo ya es casado, Caníbal contra Draego, estaría estupendo, ver nada sin menos, pues una lucha de, pues de cabellera, contra máscara, tiene muy buena cabellera, el mismo Caníbal Jr., creo que no la tendría, nada sin menos, pues guardada en una acera, si no, pues en una jaula, pues esa cabellera, de Caníbal Jr., que no sabemos cuánto tiempo, tiene que llevar Caníbal Jr., que la tiene, bien cuidada, su misma cabellera, le da el mismo Draego, sigue castigando a Caníbal Jr., se pone el tú por tú, toma y daca, toma y daca, ahora sí, lo detiene con esas patadas, y vemos como, Draego la verdad, está dándole con todo, al hijo del Caníbal Jr., el hijo de Mr. Niebla, también está aquí ya, repartiendo, diestres siniestras o papos, pero el duelo es marcado, Caníbal contra Draego, sí, sí, parece que esta lucha, está llegando casualmente, esperemos que la arena Guadalajara, nada sin menos, lleve esta rivalidad, pues a otro lado, y qué más, vamos a ver inmediatamente, que así será la victoria, sobre esta lucha, y esta es la noche que fue, a Cocinoachos, ¡Gracias!